¡Ay, ay, ay! Ahí les va la historia del viejo priesto bigotón que se llamaba Porfirio, apodado el ojo de vidrio. Voy a cantar el corrido del salteador de camino, que se llamaba Porfirio, llamaban de ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. Aceptaba el pelado y no cerraba. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. No más ranqueaban los cerros de puros encalzonados. Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando pa' todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba. En su caballo tordillo, frente de la plaza de armas, Lo acribillaron a tiros, sin que le pasara nada. Decían que estaba forrado, con un chaleco de malla. Las balas le rebotaban, mientras él se carcajeaba. Se iba tranquilo a caballo, sin que nadie le estorbara. Bajaron tres campesinos, y allá del cerro escondido. De ahí van al ojo de vidrio, picado de un coralillo. Venía ya muerto el bandido, en su caballo tordillo. Quince años tenía Martina, cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista, cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina, que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo, que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda, de tu hermana la menor. Ay, por Martina parecía pan de cera. Estaba verde limón, se cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme, cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, y una traición me jugó. Llévatela tu mierda, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La criaron mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre, pobre viejo. Hincadita de rodillas, no más seis tiros le dio. El amigo del caballo, ni por la silla volvió. Cuántos jilgueros y senzontes van pasar, pero qué triste cantan esas abecillas. Van a Chihuahua y llorar sobre Parra, donde descansa el general Francisco Villa. Y lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor alguna, sólo hojas secas que le ofrenda el vendaval. De sus dorados nadie quiere recordar, que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Sólo las aves que gorjean sobre Parra, van a llorar sobre su tumba abandonada. Sólo uno fue, que no ha olvidado, y a su sepulcro su oración va a murmurar. Amigo fiel y buen soldado, grabó en su tumba estoy presente general. Canten jilgueros y senzontes sin parar, y que sus trinos se oigan en la serranía. Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra, lloren conmigo por el gran Francisco Villa. Adiós, adiós, mis abecillas. Música Yo también quiero recordarle a mi nación, que allá en Parra, descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amó. Música Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencia. Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal. Inmortal. Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parra. Música Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor. Por la lucha, por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala, una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir del dolor, relinchaba, por la patria su vida entregó. ¡Entregó! Al morir de dolor, relinchaba, como le lloraba, cuando se murió. Pancho Villa lo llevo grabado, en mi mente y en mi corazón, aunque a veces me vi derrotado, por las tropas del gran Obregón. Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. ¡Revolución! Siempre anduve como fiel soldado, que siempre ha luchado, al pie del cañón. Y ahí viene Mauricio Rosales, el rayo, en su caballo palomo, sí señor. Cruzando veredas, llanuras, laderas, y caminos reales, cantando canciones, canciones, canciones de amores, sobre mi caballo. Me dicen el rayo, mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. aquí está mi mano, que brindo con gusto a los hombres cabales. me juego la vida, para hacer justicia. así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo. Pues nunca permito que al pobre lo humille, el más poderoso. y ese es Mauricio Rosales, sí señor. El rayo. cruzando veredas, cruzando veredas, llanuras, laderas, y caminos reales, cantando canciones, canciones de amores, sobre mi caballo. me dicen el rayo, me dicen el rayo, mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. aquí está mi mano, que brindo con gusto a los hombres cabales. respeten las leyes, y vivan tranquilos. Adiós no les digo y no me despido, porque voy y vuelvo. Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo. aquí me siento a cantar con cariño verdadero, versos que le compusieron a don Valente Tintero, le decía a su consentida, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, y algo puede suceder. Valente llegó a ese baile, y mandó tocar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar. Valente y andas borracho, y tú has de querer pelear. Valente andaba borracho, y andaba escandalizando, con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado. El mayor le contestó, sea por el amor de Dios. la tuya, la tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos. salió el mayor para afuera, bastante muy irritado. Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado. se tomaron de la mano, se apartaron de la bola, y a los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola. valente, está agonizando, dándole cuenta al criador. alza los brazos al cielo, y de un malazo al mayor. vuela, vuela, palomita, y si no vuelas, detente. estas son las mañanitas, del mayor, y de valente. voy a cantarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor. a las mujeres más bonitas se llevaban, en esos campos no quedaba ni una flor, un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron aviso. cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. no tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de amonto, estoy borracho, le gritaba y soy guainayo, cuando una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero, y las palomas van volando al pedregor, bonitos toros llevan hoy al coleadero, qué buen caballo va montando el caporal, ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar, y por el cerro los rancheros van bajando, a un hombre muerto que lo llevan a enterrar, en una choza muy humilde llora un niño, y las mujeres se aconsejan y se van, pero su madre los consuela con cariño, mirando al cielo llora y reza por su joa. Aquí termino de cantar este corrido, de Juan Ranchero charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres consentido. que fue borracho, parrandero y jugador. ¡Volaron los pavos reales rumbo a la sierra, mojaron, mataron a Lucio Vázquez! por una joven que amaba, a las once de la noche estaba Lucio cenando, llegaron unos amigos, para invitarlo a un cuandango. ¡Ay, ay, ay, ay! Corrido de Lucio Vázquez, un hombre de señores. Su madre se lo decía, me lo avisa el corazón, no vayas Lucio a ese baile, cuídate de una traición. Montaron en sus caballos, montaron en sus caballos, rumbo a la sierra mojada, donde se hallaba la joven, que Lucio tanto adoraba. ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Lucio Vázquez! ¡Un hombre! Cuando llegaron al baile, Lucio no quiso tomar, uno le brinda una copa, y otro le quedaba un puñal. Luego que ya lo mataron, le echaban tierra en la boca, no es lo mismo ver morir. Como cuando a uno le toca. ¡Ay, ja, ja! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez. Por una joven se amaba. No ya cantaron corrido, sin agravio y sin disgusto. de lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resultado. Más grande fue su resultado. Su mamá se lo decía, Simón no vayas al baile. y Simón le contestó, mamá no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto. de una vez lo que se atarde, de una vez lo que se atarde. Cuando Simón llegó al baile, Se dirigió a la reunión Todos estos los saludaron Como persona de honor Se dijeron los Martínez Cayó a las redes el león Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Onésimo su compadre Vilmente lo asesinó Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era buen gallo de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Era el 23 de junio Habló con los más presentes Fue tomado Zacatecas Por las tropas insurgentes Ya tenían algunos días Que se estaban agarrando Cuando llegó Pancho Villa A ver qué estaba pasando Las ordenes que le obvía A todos en formación Para empezar el combate Al disparo de un cañón Como lo tenían de acuerdo Empezó duro el combate Lado derecho y izquierdo Le tocó atacar la bufa A Villa Urbina y Natera Por allí tenían que verse Lo bueno de su bandera Las calles de Zacatecas De muertos en tapizada Lo mismo estaban los cerros Por el fuego de Granada Ay, desde Guadalupe Cerro El Grillo Cerro La Bufa A todos lados ¡Que viva mi general Villa! Ay, hermoso Zacatecas Mira cómo se han dejado La causa fue el viejo huerta Y tanto rico ha llegado Ahora sí, borracho huerta Paran las patas machuecas Al saber que Pancho Villa Ha tomado Zacatecas Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del mineral del Paran Y escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar De bonito Chihuahua Eres mi tierra norteña Eres mi tierra norteña India vestida de sol Graba como león herido Dulce como una canción De bonito Chihuahua ¡Ay, pelados hermoso! ¡Lindas y bellas mujeres! ¡Lindas y bellas mujeres! ¡Ese Chihuahua! ¡Lindas y bellas mujeres! ¡Lindas las noches de luna Alegradas con Sotó! ¡Alegradas con Sotó! ¡Lindas las noches de luna! ¡Alegradas con Sotó! ¡Lindas las noches de luna! Las fiestas de Santa Rita Del noble y viejo real Que tienen sabor añejo Y alegría tradicional ¡Fue bonito Chihuahua! ¡Lindas las noches de luna! Hermoso estado Yo me he paseado por todo el estado de Chihuahua, y por mi de Dios que es hermoso. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca. Y el gran ganao llamado cara blanca de Chihuahua, de bonito Chihuahua, ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. No se les olvide, pelado, pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Aquí es Teracio Bernal, el amigo de los pobres, aquí es Teracio Bernal. El azote del gobierno, viene dispuesto a mandar malditos a los infiernos. El día en que yo nací, cogieron cielos y mares. Vente conmigo, mi vida, para calmar mis pesares. Deciera que o Bernal, cuando iba a entrar en combate. Orale, mulas maiceras, aquí está su mero padre. El día en que me afusilen, les va a costar un tesoro. Cien rifles de pura plata, cargados con balas de oro. El día en que yo nací, cogieron cielos y mares un tesoro. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar. Versos de un hombre valiente y que fuera Clio Bernal. En el corrido de Panfilo Natera, señores, puro Zacatecas. ¡Aye, aye! ¡Uah! Panfilo Natera, señores, que defendió Zacatecas. Fue con seiscientos soldados, contra tres mil bayonetas. Don Venustiano Carranza, por sostenerse en la silla. Le dijo que se volteara en contra de Pancho Villa. El sur con Pablo González, viéndose con Obregón. Gritaban los generales, ¡Viva la revolución! ¡Ay! Panfilo Natera, siempre presente en Zacatecas. Panfilo Natera, señores, les dijo a los federales, voy a ponerles las peras a cuatro por cinco reales. Panfilo Natera, dijo Natera, gritando por el cerro de la Mufa. Traigo la espada en la mano, y a ver qué gallo me asusta. Natera, fue buen soldado, hombre de mucho valor. Y quiso don Venustiano que fuera gobernador. Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas de Benjamín Argumedo. Amarrado, lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco, en los hada amementado. Pasaron por Zacatecas, pasaron por Zacatecas, pasaron por Zacatecas, con Argumedo amarrado. 지quen un gran torcínel, en San Francisco, comun cruzado que se hubiese guarantees en San Francisco, con Bichamero en San Francisco, en San Francisco y en San Francisco, con Democracy, – Clemens, California Le lessen de San Francisco, y su aidante de las enteras en San Francisco, en San Francisco, en San Francisco en San Francisco, en San Francisco, Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Con el mauser en la mano Vino a morir fusilado, vino a morir fusilado Gavino Barrera Gavino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis A veces a raiz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! ¡Viva! Porque era ranchero Y el indio suriano Hijo de muy buena mata Era alto bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gavino Barrera Dejaba mujeres con hijos Por donde queran Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gavino Barrera Con todo y caballo Cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario Cayó besando la tierra Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita cortada al amanecer Llegó el que estaba ausente Mamacita Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía A caballo van los hombres En nulas van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Y ahí llevo el que estaba ausente Y este no consiente nada ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy adolorido Adolorido y adolorido ¡Ay! Adolorido, adolorido 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 del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Que me ha jugado Una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te quiero mucho Tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición ¡Ay, ay, 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 ay! Como ando herido Atravesado del lado al lado ¡Ay, ay, ay! Ya me despido De mi morena Adolorido Adolorido Del corazón Pero en mi mente Llevo grabado Que le has jugado Una cruel traición Y yo A ti La vida Te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Y yo A ti La vida Te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Adolorido 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 Del corazón Por un ingrata Por un ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Chiquititita Chiquitititita Se cayó el puente Se cayó Se cayó Ay, 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 ay Qué dolor Cuando yo Cuando yo supe Quererte Te abrazaba Yo en el puente Nos quisimos De un calor Y en las tardes Tan serenas Por las verdes Arboledas Me robaste El corazón Luego vino El tiempo De aguas Ya no supe Dónde andabas Y todito Se acabó Para colmo De mi suerte Fue creciendo La corriente Y hasta el puente Se rompió El puente Roto Le llamo Yo A tu cariño Que se Rajo Así Déjate Es mi Corazón Hecho Pedazos Con tu Traición Ahora tú En el puente Roto Abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así Son las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre paga Con traición Ay papacita Cómo es duro Cómo es duro Tamaño Reatazo Me di desde arriba No vi que estaba Roto el puente Ay Mamá Mamá El puente Roto Le llamo Yo A tu cariño Que se Rajo Así Déjate Es mi Corazón Hecho Pedazos Con tu Traición Ahora tú En el puente Roto Abrazada Con el otro Ni te acuerdas De mi Amor Porque así Son las mujeres Cuando el hombre Más las quiere Siempre paga Con traición Ya viene amaneciendo Cuando la luz Ya nos alumbra Para de visar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita Acostadita En tu cama Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Compadre Vámonos ya Compadre Ya se acabó La botella Y no sale La mujer Vámonos Vámonos Ya viene amaneciendo Y sigo Con mi Canto Yo quiero Yo quiero Encontrar A la que quiero Tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita Compréndeme Compréndeme Si estás solita Mírate Yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote El corazón Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano Hermano En este mundo Nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la voz en mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden Ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo de ti Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar 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 Esta se llama La mal sentadota Una que se creaba mucho Se creaba la mamá de los pollitos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía Que los hay, los hay El trabajo es dar con ellos Pero le falló el tiro ¡Ja, ja! Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay vieja, álgame yo te crees, moichicha, no llega ni agua de calabaza, yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos, y pa' mí que tú no vales nada. Ah, engañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado, descubriste que había vilé, y dijiste aquí le hago, te llame una bola de güeyes como mostero, te salió el tiro por la colata acá con Miguel, además habladora, no te callas ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida, la traigas escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas, ahí metiste mis secretos, ingrata. Y ja, 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 se las mando y a volar, ay babacita, ay, no se puede chiflar y comer pinole vieja, no se puede repitar y andar en la procesión, si tú andabas siempre ahí con la cola levantada, Dios te va a castigar, cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda, si no usabas nada, y sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña, y ja, 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 ¿por qué te de rogar? y ja, 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 tú me haces carcajear, y ja, 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 mejor lárgate ya, muchachas de tu clase, las mando yo a volar, caballo prieto a sabache, como olvidarte, te debo la vida, cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada, me sorprendió, y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredor, ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa, le dijo Villa, a su asistente, me apartas ese caballo, por educado y obediente, sabía que no me escapaba, y solo pensaba en la salvación, y tú mi prieto a sabache, también pensabas igual que yo. Villa, esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo, pa' justiciarte, yo quiero ser fusilado, en mi caballo prieto a sabache, y cuando en ti me montaron, y prepararon, la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón, con tres balazos de mauser, corriste a sabache, salvando mi vida, lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida, no pude salvar la tuya, y la amargura, me hace llorar. Por eso prieto, sabache, no es de olvidarte, nunca jamás.